Bueno, realmente está lleno de gente, de gente que está contenta, que está festejando y que tiene razón para festejar. 70 años realmente merecen un festejo. ¿Qué opinión tiene sobre el principal balneario de Canelones? Bueno, a ver, Atlántida es el centro de atención, es un balneario conocido, no solamente para el turismo interno, sino también para los extranjeros. Y es un hermosísimo balneario con un gran potencial, no solo Atlántida, verdad, sino toda la zona, los balnearios que ya están todos como juntos, como pegados. Y realmente creo que tiene un gran futuro esta zona de Canelones. Siempre que el trabajo se haga conciencia, que se haga sabiendo que no basta con ser buena gente y buen anfitrión, sino que hay que capacitarse. El turismo cada vez requiere mayor capacitación, cada vez los turistas son más exigentes y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero teniendo, a ver, gente que ha logrado estar unida, pensar en Atlántida, todos juntos, con distintos intereses, y ha estado durante 70 años y que son dueños además de este lugar, que es fantástico, fantástico, creo que todo puede ser posible. Nosotros queremos que sea posible y creemos que es posible. El Ministerio, como siempre, está a las órdenes, trabajando codo a codo con los privados, porque de eso se trata el turismo, ¿verdad? Nosotros promovemos el Uruguay, pero quienes después de verdad hacen al turismo son los privados. Bueno, la dejamos disfrutar de esta preciosa fiesta con la música, con el tango, a pleno hoy. Todavía eso, claro, se hace coincidir también los 100 años de la Cumparsita, otro orgullo nacional. Todo el Uruguay lo está haciendo, o sea, hemos como asumido realmente que la Cumparsita, que es un tango mundialmente conocido, es el himno de los tangos, en realidad fue creado por un uruguay. ¡Gracias!